Mi nombre es Rafael Guzmán y le quiero desear un feliz cumpleaños a la gente de Gente Magazine que va a cumplir dos años, esta gente de acá de Valencia que siempre me ha tratado muy bien, siempre me ha apoyado mucho y siempre me entrevista, así que los quiero mucho, saludos a todos y nos vemos pronto, siempre.